De burla en burla. No parece haber en las conductas del ELN el menor asomo de disposición por llegar a unos principios de acuerdo que conduzcan a la paz y si el propósito de aprovecharse del empeño del gobierno de Gustavo Petro por conseguir acomodar el lugar. Editorial El País de Kelly. Cuando se pensaba que ya era cosa pactada, el ELN se retracta del acuerdo anunciado al término de la quinta ronda de diálogos con el gobierno. Si el estado no los financia, ha dicho Antonio García, comandante de esa querella, no dejarán de secuestrar. Ya se perdió la cuenta de las veces en que el llamado Ejército de Liberación Nacional se compromete y rompe lo acordado. Es la burla constante en la que se genera la ilusión de una verdadera intención de alcanzar la paz y luego se les asesta de una u otra manera el golpe en la cabeza a los colombianos. Han pasado 32 años desde que el gobierno nacional abrió por primera vez las puertas al diálogo al ELN. Desde entonces se han dado al menos 15 intentos de negociación. Se han instalado mesas de conversaciones en Caracas, Tlaxcala, México, Maguncia, Alemania, en Ginebra, Suiza, en Quito, de nuevo en Caracas, La Habana, Ciudad de México, todas hasta la fecha fallidas o finalizadas por los incumplimientos y el terrorismo de la organización alzada en armas. La historia se puede repetir ahora, como empieza a vislumbrarse luego de las declaraciones del jefe guerrillero. O no hubo tal acuerdo al cierre del quinto ciclo de negociaciones en México o el país se entendió mal o el ELN se voltea de nuevo. Hace apenas días se anunciaba el fin del secuestro con fines extorsivos. Aunque nada se decía sobre la suerte de quienes aún están en su poder, unas 39 personas según informes oficiales. Hoy se condiciona esa posibilidad a una prórroga del cese al fuego bilateral, que por ahora está pactado hasta el 30 de enero próximo, ya que se garantice la financiación de esa guerrilla. Es el cinismo con el que desde el primer intento el Ejército de Liberación Nacional ha manipulado el anhelo sincero a los colombianos por ponerle fin al conflicto armado en el país. Y lo hace con el que es uno de los más execrables delitos de lesa humanidad, que viola las normas más elementales del derecho internacional humanitario. ¿Cómo creer en las buenas intenciones de una organización dedicada a los peores crímenes, al terrorismo, al narcotráfico, a la minería ilegal, que además arrasa con la vida humana, con la dignidad de Colombia, con sus recursos naturales? No parece haber en las conductas del NN el menor asomo de disposición por llegar a los principios de acuerdo que conduzcan a la paz. Y si el propósito es aprovecharse el empeño del gobierno de Gustavo Petro por conseguirla acomoda el lugar. El deseo de todos es vivir en una nación tranquila, en la que se respeten la vida, la integridad y las libertades. Frente a la violencia, el terrorismo, el secuestro, el Estado colombiano no puede ser un ápice, ni siquiera nombre de una paz total que aún se vislumbra lejana y que hoy por hoy parece ser el objeto de burlas del NN.